¡Qué mejor manera de arrancar el año que con un video que te va a tirar la mandíbula al suelo! Y es que en esta serie ya les he mostrado a peces que actúan como si fueran perras ¡Ay, ternurita! Personas que gozan de ponerse unas hormiguñas ¡Diablos, señorita! Y hasta un ratón que ha de escuchar muy bien porque tiene una oreja en la espalda ¡Oye! ¡Es lo más enfermo que nunca he visto! Y si quieres que esta serie continúe, pues hagamos un trato Tú solo revienta el botón de me gusta, suscríbete al canal Y envíame un cheque a mi cuenta personal por Siendo Larucos Y a cambio yo te muestro un montón de cosas que te van a dejar perplejo No entendí bien, pero me suena que estoy haciendo un buen negocio ¡Un trato hecho! Y es que aquí comienza la parte número 7 de esta serie llena de cosas, lugares, personas y animales Que tienes que ver para creer ¡Es lo más enfermo que nunca he visto! Pero antes de dejarlos boquiabiertos ¡Chequen esto! Seguro ya ubicaste que el juego en pantalla es el popular PUBG Mobile Y en esta ocasión quiero mostrarte su nuevo modo de juego Llamado Poder Único En el cual podrás obtener habilidades especiales de fuego, viento o hielo Ya sea que liberes una rueda de magma sobre tus oponentes Crees un muro congelado para protegerte O uses el poder del viento para resguardarte de tus enemigos Cada una de estas runas te otorga un poder único y una habilidad especial Para que acabes con todo y todos en tu camino ¡Increíble! Así que ya te la sabes Dale click al enlace en la descripción Descarga PUBG Mobile totalmente gratis Y nos vemos en el campo de batalla ¡Es lo más enfermo que nunca he visto! ¡Lista! Ahora sí pasemos al video La industria de la belleza femenina está plagada con personas muy tiernas y muy hermosas ¡Hola papuras lindas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya Sin embargo esto no significa que de vez en cuando A algunas de ellas se les salga lo rebelde Y es que cuando uno quiere salirse de la norma Vaya que absolutamente todo es posible Es justo por esto que desde hace apenas unos meses Corea del Sur ha visto nacer una peculiar tendencia A la cual llamaré El corte de cabello a machetazos Tal y como lo ves En aquel país cada vez es más común ir por un kilo de bistec a la carnicería Y que ya de paso también te corta en el pelo Y como la verdad no sé ni qué opinar al respecto sobre este tipo de peinado Mejor preguntémosle a nuestra experta en belleza Así que dinos ¿Tú qué opinas Yuya? ¿Qué tal? ¿Verdad que se ve súper lindo? A mí me tiene encantada De hecho puedo decir que últimamente este es uno de mis peinados favoritos Vaya que este mundo nunca pero nunca deja de sorprendernas Y es que esos cortes de cabello a machetazos Hay que verlos para creerlos Continuando con las tendencias más populares en el oriente Probablemente ubiques perfectamente a los videos de comida Koushikotu Mookbang Y en caso de que no tengas ni idea de qué estoy hablando Ni siquiera sé de qué cosas están hablando Los videos Mookbang simplemente son personas comiendo cosas bien exóticas frente a cámara Esto en sí ya es bastante rarito Pero lo que de verdad está de ver para creer es la siguiente fase ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Y es que solo el ser humano sabe llevar las cosas a extremos ridículamente grotescos Como el siguiente Mookbang ¡Ay caray! Yo no muerdo esa cosa ni aunque me paguen Lo que ves en pantalla es conocido como un pez caracol gigante Y a pesar de lucir terrorífico Es una verdadera delicia Y lo bueno es que en este caso La chicuela al menos tuvo la decencia De cocinar a ese tremendo pecesote Antes de echárselo al plato Porque en la mayoría de las ocasiones Los Mookbang se degustan totalmente crudos Y dime ¿Tú te atreverías a meterle una mordida a alguno de estos exóticos platillos? Te leo en los comentarios Hasta este momento ya les he mostrado Moda asiática a base de machetazos Gastronomía asiática a base de animales gigantescos Y ahora toca el turno de ver cómo se divierte la juventud asiática En estos tiempos donde nos la pasamos todo el día encerrados en casa La babosada que acabas de presenciar Es conocida como el reto del popote gigante Y creo que está de más decir Que ni de broma te recomiendo que hagas esto A menos de que quieras que tu mamá te de unos escobazos Y luego te ponga a barrer Dígale papá Ya estoy barriendo mamá Abajo de la mesa Abajo de la mesa Originaria de Japón Esta tendencia para gente con coeficiente intelectual muy bajo Se centra en tratar de tomarte un té Una sopa O cualquier cosa con líquido De un solo jalón Y sin hacer un desastre Y que se me hace que ha de ser muy pero muy difícil lograrlo Porque por más que busqué Solo encontré a un montón de personas ensuciando toda la casa Dígale papá Ya estoy barriendo mamá Abajo de la mesa Abajo de la mesa Japoneses intentando tomar líquidos con unos enormes popotototototes Vaya que hay que verlo para creerlo Ahora llegó el turno de que les muestre Algunas conductas animales difíciles de comprender Por ejemplo Aquí tenemos a un gato Utilizando a una tortuga como patineta Ay que bonito Por acá tenemos a unas gallinas fisicoculturistas Cielos que macizo Y por allá tenemos a algún malandrín Rompiendo todos los platos de la alacena Muchacho canijo Pero quien será el que anda haciendo este desastre No sé ustedes Pero a mí todos los animalitos anteriores Me han dejado a no nadado Pero el que sigue Vaya que se lleva la medalla al primer lugar Tan solo vean por dónde está tomando agua esta tortuga ¿Qué? ¿Esa tortuga se está tomando el agua por el culo? No sea grosero señor ¿Cómo están chicuelos? Feliz 2021 ¿Quién invitó a ese niño? Y como ya es tradición estoy aquí frente a ustedes Para ver los siguientes videos e imágenes Y decidir si están de ver para creer Y hoy no vengo solo Estoy obviamente yo También está nuestra querida Eyvita Dale like al video si quieres que me haga popos sobre este humano Y por último también nos acompaña mi grano ¡Es horroroso! Esta tortuga de verdad me tomó por sorpresa Yo juraba que de verdad estaba tomando agua pues por... Por donde hace... ¿Popó? Pero en realidad es su cabeza Nada más que se mete, se sale, se mete, se sale De cualquier forma una tortuga que toma agua del grifo Y aparte pues parece que está tomando por otras partes de su cuerpo el agua Ver para creer Ah y ahora tenemos esta imagen de unas pinzas No, 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 no son unas pinzas Son unas... Miren ese niño es mongolito Un corta uñas De un corta uñas en el diente Eh... Ay caray Ay caray Independientemente de lo peculiar que está esto de un corta uñas A punto de cortar un diente ¡Ay no! ¡Qué feo caso! La realidad es que meterse a la boca el aparato que luego utilizas en los pies para cortarte las uñas Es de gente cochina ¡Cochina! Pero bueno, yo nunca había visto algo así Así que un corta uñas a punto de cortar un diente Ver para creer ¡Wow! Este sujeto está vaciando como 40 cartones de leche al mismo tiempo en una cubeta Y está cayendo dentro de la cubeta Yo hago eso y se me desparrama por todas partes Se hace un desastre Y mi mamá me dice que me ponga a limpiar Dígale papá Ya se va riendo mamá Abajo de la mesa ¡Abajo de la mesa! De verdad que esto es una gran hazaña Así que vaya Un hombre que agarra 40 cartones de leche Los vacía todos al mismo tiempo No desparrama todo en la cocina Ver para creer Y para cerrar con broche de oro Chéquense esta joyita Es un árbitro haciéndole la dormilona A una de las bestias que juegan en la NFL Estos hombres yo los he visto en persona Son gigantes Poderosos Pecho peludo ¡Ay que hombre sote! Así me gustan Altos Grandotes Pechudos Prietos Y pues este árbitro para hacer lo que está haciendo Uno es muy valiente Y dos está Pues como yo Fuertísimo No recurras a la mentira Por cierto paréntesis El jugador al que le están haciendo la dormilona Es de mi equipo Ahí tengo el casco ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Los cabeza de queso! ¡Sí! Es más Hasta me voy a poner mi cabeza de queso para ustedes 10 segundos más tarde ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos Creo que está de más decir que un árbitro Haciéndole la dormilona A un jugador de la NFL Ver para creer ¡Burro rebelio! Checuelos Espero haberles mostrado Algo que no conocían Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme en mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video